Damas y caballeros reciban el saludo cordial en esta ocasión tan especial y muy importante para que nuestro saludo vaya hasta el cielo con cariño para nuestra siempre recordada Alejandrina con mucho cariño para ella Alejandrina Yaja Tuscán conociendo un poco más acerca de su historia y en llegar al mundo un 17 de agosto de 1927 naciendo en el distrito de Valera, San Pablo, departamento de Amazonas casada con don Moisés Santos Huamán con el cariño y el afecto y el amor de sus hijos Amelia, José, Etelina, Honorio, Berta, Santos Yaja y sus hijos que están en el cielo su canción preferida como se puede apreciar son las de Amanda Portales y la del Quiguero del Huascarán cabe resaltar también el inmenso cariño de sus nietos Giovanna, Jorge Luis, Luis Alberto, Alejandra, Renato, Paulo, Israel Matías y Jack y también están en ese cariño inmenso de la familia sus bisnietos Marco, Anthony, Andrea, Axel, Pedro, Lucianas y Alesia a nuestra querida Alejandrina siempre le gustaba compartir con sus hermanas de la Legión de María su plato favorito Juanes de gallina con su respectiva señal que llegaba hasta los Estados Unidos importante también es tener siempre la fe de Alejandrina la fe en la Virgen María que siempre compartía con su grupo de legionarias en este día tan especial de los nomásticos de Alejandrina siempre la familia la lleva en el corazón porque con amor a Dios a quien amor dio y también en esta fe puesta en el corazón de cada uno de los presentes el saludo hasta el cielo con mucho cariño para Alejandrina y también en este día tan especial y también en este día tan especial y también en este día tan especial Quiero oírte otra vez Noche de luna era aquel momento Me hablas cosas lindas Quiero oírte otra vez Háblame despacito Dímelo en secreto Eso si no me gusta Que en voz alta me abres Háblame despacito Dímelo en secreto Eso si no me gusta Que en voz alta me abres Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas Así soy delícada Como el vaso de cristal Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas Así soy delícada Como el vaso de cristal Amame con locura Quiereme con ternura Eso si no me gusta Que maltrates mi vida Amame con ternura Quiereme con locura Eso si no me gusta Que maltrates mi vida Sabré quererte en verdad Sabré amarte en verdad Aunque el mundo venga abajo No importa seré tu dueña Sabré quererte en verdad Sabré amarte en verdad